En el caso de los despidos, pues son básicamente 32 por 2, serían 64 vocales de las juntas locales y 1.200 vocales de las que se llaman las juntas auxiliares. Han dicho en el INE que esta reforma despediría a 2.571 trabajadores y que tendría un costo de 2.500 millones de pesos las liquidaciones. ¿Esto es cierto? Bueno, habría que ver la situación en la que los trabajadores, que ya les dije el número, fueron contratados. Pero la reforma prevé que en caso de que deban de ser liquidados, el recurso para ello está en los fideicomisos de los que dispone hoy el Instituto Nacional Electoral. Yo lo que les recomendaría es que contraten a un buen abogado laboralista que les sepa hacer el cálculo de las liquidaciones, que no se les olvide que hubo ya una reforma a la ley electoral. La mayoría de ellos fueron los que avalaron el fraude desde el 2006.